El presidente de México, Enrique Peña Nieto, ya está comenzando a solicitar la intervención de Canadá para sumarse al diálogo. Lo anterior podría ser la señal de que las negociaciones bilaterales entre Estados Unidos y México están a punto de concluir, ya que el secretario mexicano de Economía, Ildefonso Guajardo, informó que se espera que el día de hoy puedan anunciar que las pláticas comerciales entre ambos países están listas para dar el siguiente paso. Por ello, a primera hora del día, Enrique Peña Nieto dio a conocer a través de sus redes sociales que ya había hablado con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, para mostrarle la importancia que tiene que su país se reintegre a las negociaciones que han sostenido México y Estados Unidos. Hablé con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, sobre el estado de las negociaciones del TICAN y el avance entre México y EOA. Expresé la importancia de su reincorporación al proceso, con la finalidad de concluir una negociación trilateral esta misma semana, Enrique Peña Nieto, arroba EPN, August 27, 2018 Asimismo, minutos después, Peña Nieto anunció que hablaría también con Donald Trump para conocer los últimos detalles que se tienen con las negociaciones bilaterales, con los que podrían ya incluir a Canadá y continuar con los acuerdos trilaterales que se pospusieron. Cabe recordar que las pláticas entre Estados Unidos y México tardaron cinco semanas y media para llegar a un acuerdo final, de existir uno, por lo que podrían tardar más tiempo en que nuestro país sostenga pláticas por separado con Canadá, para posteriormente reintegrarse los tres. Por el momento, ni Enrique Peña Nieto ni Justin Trudeau han dado más comentarios al respecto, pero se sabe que el mandatario mexicano está sosteniendo una llamada con Trump, por lo que habrá que esperar a que los negociadores den su respectivo anuncio para conocer el destino final de las negociaciones por el TICAN. En breve hablaré con el presidente arroba real Donald Trump sobre los últimos avances a nivel bilateral de la negociación del TICAN, con lo que Canadá podría reincorporarse a las pláticas. Enrique Peña Nieto, arroba EPN, august 27, 2018 con información del Heraldo de México, archivo LNN y Twitter arroba EPN, foto, Pedro Anza barra cuarto oscuro. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Gracias!